Producción de Sagred En asociación con 20th Century Fox, LTD ¿Qué me presentaron, profe? Ya cállate, estúpido, siéntate Ya voy Proyecto 48 En un lugar, en un rincón de Mosquiz, Coahuila Dos compadres pisteaban plácidamente Mientras tenían una lectura del tipo optativa Entre tantas cosas, también tenían una charla muy amena Escuchémosla Eh, ayer estaba yendo a la PBR y con la donna Mauricio Hernández ¿Qué le pasó? ¿Dónde le amocharon la pata? Eh, ¿por qué pagas la música? Yo no puedo pagar ¿Y qué pedo con el pollo, güey? ¿Qué no lo estás haciendo? Yo pensé que fuiste a comprarlo Ah, es tu responsabilidad Ah, pero, ya, bueno, ya, ¿de qué estaban hablando? No, de la pide ¿Y de qué son las de las montas? Sí Ah, fíjate que yo tengo un tío en otro lado Que tiene un rancho viendo malón Los toros Sí, 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 tú tienes todo, güey ¡Cállate, perica! Bueno, ya, güey ¿Qué? ¿No han ido al cumbala? ¿Ya está tío? ¿Al cumbala? Méndigo, naco Bueno, aquí tú, mi popis Eres más naco que los quintos Ah, perdón, es que de repente me aflora la naqués ¿Te aflora? Más bien te repapalutea ¡Oh, como yo! ¿Qué es eso, güey? Se cayó Se cayó igual que Mauricio Cuando despilamos el 20 de noviembre ¡Eh, no, vaya! ¿Qué? ¿Qué es pa' hacer tú? Seguí No mames Me gusta más pedo que tú Sí, güey Pinche grabadores ¡Eh, no, vaya! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ay, cómo es eso! ¡Tenemos que confiar! ¡Ah! ¡Ay, párate! ¿Quién eres tú? Yo. ¡Sí! Tú eres Ramón. ¿Es tu vecibras? No. Ramón es que vende motos. Lo que pasa es que... tal vez soy tu penador. Pero... ¿Cómo puedes pisarte? ¡Ah, órale! Has de ganar bastante lande. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te arreglamos a nuestros vines? No sé, mire, yo no sé, pero... ahorita... ahorita no. Mejor ahorita vamos a... a buscar unas viejas... unas viejas amistades que tengo ya... y los arreglamos. ¿A dónde van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a salir? Sí. Ah, no, pues me esperan, ¿por qué viene mi trono? Pobre vat... ¡Ah!